Realizarse como mujer. A la primera que se lo oí fue a mi mamá. Con todo y que pensaba diferente que mi abuelita, en su época realizarse era ser mamá. Y desde la primera muñeca nos van haciendo la idea. Pero cada generación trae cambios y ahora es nuestro turno. Sabemos que realizarse como mujer va más allá de ser mamá. Lo tenemos más claro. Yo sé que tengo derecho a estudiar lo que quiero, crecer, vivir y ser mamá. Después lo hablamos. Por mí, yo decido. Generación Más. Más Conscientes. Más Conscientes.